Hola, soy la señorita Fernández, maestra de artes de lenguaje inglés de séptimo y octavo grado. Y la palabra guagua me recuerda a mi infancia cuando mi familia tomaba el autobús como nuestro principal medio de transporte. También me encanta el sonido de esta palabra guagua. Esta es una de las palabras de la jerga cubana más comunes para el autobús. Pero no solo los cubanos usan este término. Nuestros vecinos caribeños en Puerto Rico y la República Dominicana también usan el término. Y hay dos teorías sobre el origen de la palabra guagua. Una es que debida de la palabra inglesa wagon. Y la otra teoría es que es simplemente una onomatopea derivada del sonido que hace la bocina de un autobús. Así que cuando escuchas a alguien decir apúrate que nos deja la guagua, significa que tienes que darte prisa o vas a perder el autobús.